Muchas fueron las mujeres que lucharon en la historia de nuestro país por reivindicar sus derechos, pero fue Eva Perón quien logró a través del acceso al voto la participación política y social femenina y su dignidad y reconocimiento laboral. Nombres como el de Alicia Moró de Justo forman parte también de esa historia. En 1914, 142.000 eran costureras, 79.000 cocineras, 49.000 modistas, 59 médicas y 6 abogadas entre las profesionales. El 21% de las mujeres activas en la Argentina ya trabajaba y su jornada laboral era de 13 y 14 horas. A partir de la Segunda Guerra Mundial se abrió en el país un periodo de expansión industrial que absorbería gran cantidad de mano de obra y una proporción importante de mujeres. El nuevo discurso de la vida política, social y laboral fue hacia los obreros, los desposeídos, los niños, las mujeres y los ancianos, en nuevos postulados del progreso y en derechos y en acciones sociales. Evita tomó la bandera del movimiento político, justicialista y creó la rama femenina en el partido.